Buenas a todos, aquí estamos otra vez, y nada, hoy vamos a dar un pequeño avance de mis progresos, sobre todo en el eje, bueno, sobre todo no, en el eje Y, vale, vamos a ver de que va un poco esto, vale, veamos aquí, vamos a empezar de izquierda a derecha, vale, vemos un soporte, aquí vemos las dos varillas lisas, aquí estos son dos espárragos de M8, vale, que esto sobresaldrá un poco de aquí, irá con unas tuercas de M8 por delante y por detrás, también aquí, aquí, por delante y por detrás aquí, y por delante y por detrás aquí, vale, esto es un tensor, un tipo el que yo tengo en la ANET A8, vale, aquí vendrá con un rodamiento 625, bueno, con dos, y aquí vendrá, habrá un tornillo para tensar la correa, tengo esta misma versión de soporte del eje Y, con, solo, simplemente con el rodamiento, sin tensor, vale, es una opción porque seguramente se ahorre un poco, se mejore un poquito de recorrido y el tensado hacerlo aquí, vale, luego lo siguiente es la base del eje Z, vale, que veis aquí que une el Z con el Y. O lo siguiente sería la cama, vale, esta cama de momento, como podéis ver, no está totalmente centrada, vale, veis que aquí hay, este es el hotend y que hay aquí, hay de donde cae directamente, aquí hay bastante distancia, que es la que falta de aquí a aquí, donde tocamos, más o menos debería llegar aquí, como veis, la distancia de aquí, que sobra de aquí, es mucho menor que la que me sobra del otro lado, con lo cual, en principio, no hay problema, o sea, la cama tendrá 180 por 180, y si no lo tiene, no le va, no va a llegar por muy poco, vale, aquí tenemos un saliente en la cama, vale, lo podéis ver un poco mejor aquí abajo, se hace tope con el final de carrera, aquí veis el final de carrera, vale, que hace tope con esto, lo veis, no, luego, aquí van unos rodamientos IGUS, vale, en concreto 3, la correa, la correa vendrá por aquí, o sea, bueno, la correa se enganchará aquí abajo, y se aquí, pasará por aquí, saldrá por un saliente que hay aquí delante, pasará por alrededor de la polea, volverá, dará la vuelta al cojinete, y se volverá a meter por aquí, y saldrá por ahí, y aquí con una presilla de estas de plástico, o sea, una brida de estas de plástico, atornillaremos y tensaremos, si queremos usar el tensor este de aquí, que vendrá aquí, pues lo podemos tensar de aquí, y si no, pues directamente de aquí, ah, por cierto, esto viene con unos pequeños refuerzos, para que aunque rellenemos mucho esta pieza, pues no se combe hacia adentro, vale, no haga una, al tensar la correa, no se meta hacia adentro, por lo menos esa es la intención, vale, es un poco de, tiene un pequeño refuerzo para que no, para mejorar las impresiones, ¿qué más? aquí podéis ver, esto lo quitamos, lo hacemos desaparecer, aquí ya vemos, pues, que he hecho una pequeña instrucción, y aquí he metido el final de carrera, final de carrera, aquí tenemos el motor NEMA 17, con su polea de 20 dientes, y aquí, el boquete por el cual pasará la correa. Aquí vemos que hay un espacio, para que quepan las tuercas, de sujetar las varillas roscadas de M8, vale, y poquita cosa más, parece que no, pero hay un montón de, de trabajillo aquí, metido, y espero que, poderla empezar a imprimir el mes que viene, quería haber empezado este mes, pero creo que no va a poder ser, porque vamos un poco justos en casa de, de perricas, y, bueno, pues empezaremos el mes que viene, lo primero que voy a hacer, es imprimir, estas piezas pequeñas de aquí, del eje, todas las piezas pequeñas, porque, nunca he impreso en PTG, no creo que sea, vamos, no creo que vaya a descubrir la luna, ni nada de esto, pero bueno, imagino que las primeras impresiones, saldrán de manera regulera, entonces, pues, prefiero gastar poco material, hasta que ya le coja el truco, y luego ya, a muerte, imprimir, todas las piezas, hasta, llegar, a la gama, y por último, la base del eje Z, bueno, pues ya está, esto, yo no sé, igual en un par de semanas más, esto está matizado, vale, un abrazo, nos vemos.